Música Vivir a la deriva y sentir que todo marcha bien Volar, siempre hace rimar y pensar que no puedo creer Voy a hacer un amor de mi que grato, solo dejo, solo dejo, solo dejo, solo dejo, solo dejo Vivir a la deriva y sentir que no sé qué hago aquí Y andar, siempre aremos, perdés, que no puedo crecer Voy a hacer un amor de mi que grato, solo dejo, 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 solo dejo...